Hay muchos dirigentes que probablemente vayan a Gregorio Laferrera a las 4 de la mañana o a Aldo Bonzi o al Paligo en la ciudad de La Plata. Sí, dirigentes políticos que se creen muy reputados, prestigiosos y famosos y probablemente a las 3 de la mañana los afanen. ¿Sabes qué? Capaz que a mí me piden una foto. En el conurbano la gente se caga de hambre. Hay lugar en el conurbano que el primer desafío es esquivar las balas, después llegar a la parada del bondi y que el bondi llegue. Y que esa persona que trabajó todo el día va a llegar a las 10 de la noche a su casa, 14 horas afuera de su hogar. Y es altamente probable que como la gran mayoría de los argentinos, esa persona no elija qué comer. Esa es la otra catástrofe argentina. La mayoría de los argentinos no elige qué comer. ¿Y sabes cuál es la peor catástrofe? Que la clase dirigente no se dio cuenta.